¡Suscríbete al canal! Como decía Lali, los dos vienen con 5 partidos ganados, 5 partidos perdidos, necesita ganar Verdi Rojo para meterse arriba, también Colón para escalar en esas posiciones, para el próximo play-in tener partido de ventaja o arrancar perdiendo 1 a 0. Lo cierto es que es un partido que enfrenta a Colón con Verdi Rojo, pero que va a tener a todo, prácticamente todo el metro muy pendiente porque de este resultado depende la suerte de muchos equipos en la post-temporada que arrancará el próximo día lunes. Pero para conocer novedades de Colón, para conocer también más de Verdi Rojo y sobre todo para entender exactamente lo que hay en juego en este partido, recibimos a Juan Pablo Tamborini, arriba Tambo, buenas noches. ¿Qué tal Lali? Muy pero muy buenas noches, partido importante decías, primero para Verdi Rojo porque si gana sabe que va a ser el número 4. ¿Quién es el que está relojeando? Estocolmo, porque Estocolmo está esperando una victoria de Colón. Un Colón que no se juega nada teniendo en cuenta que independientemente de este resultado sabe Colón que va a arrancar ganando el play-in por 1 a 0. Por lo tanto, hoy va a estipular diferentes argumentos como para intentar estirar el plantel en esa situación. ¿Quién es el otro equipo que está relojeando este partido en forma directa? Unión Atlética. Unión Atlética espera un resultado positivo para Colón. Si Colón gana, Unión arranca ganando 1 a 0 su serie de play-in. Si gana Verdi Rojo, Unión Atlética es el cuarto equipo que va a arrancar 0 a 1 en esa instancia. Ya se sabe que Tabaré arranca 0 a 1, Miramar arranca 0 a 1, 25 de agosto arranca 0 a 1. Y si hoy gana el conjunto de Verdi Rojo, Unión es el otro que arranca 0 a 1. Y la otra pregunta, Tamborini, en caso de que Verdi Rojo gane, se cierran los 4 de arriba, hay que ver el orden, pero van a ser la Gomarra, Reborges, Ayago y Verdi Rojo. Exacto. En caso de que gane Colón, ¿qué equipo tiene la posibilidad de meterse con el número 4 directo a cuarto? Estocolmo. Estocolmo. Es Estocolmo. O sea, Estocolmo hincha por Colón, al tiempo que Unión Atlética también hincha por Colón. Exacto. O sea que van todos con Colón. Es que hoy este partido le repercute mucho más a Estocolmo y a Unión que a Colón. Clarito. Colón sabe que va a ser 5, 6 o 7. Hay que ver el camino que eventualmente le queda para llegar a la pelea por los ascensos, pero que va a tener ventaja en el cruce de Play-in. Claro, para eso también esperamos saber qué es lo que pasa con Danubio, ¿no? Clarito. Que es el otro equipo que está ahí para terminar de definir las situaciones. Nada tiene que ver el partido mañana de última hora de Miramar, porque Miramar sabe que va a estar abajo. Ese partido puede definir el orden de los tres primeros. Y puede definir el orden de Miramar y 25. También. El 11 y el 12. Y lo otro que hay que tener en cuenta en este partido entre Colón y Verde y Rojo, un punto que pese a ni que hablar por lo deportivo, pero para el conjunto del cerro también en lo económico, porque no es el mismo monto por meterse directamente a cuartos de final que llegar a esas veías por el camino largo. Le voy a decir claramente, aparte de Verde y Rojo por la combinación de resultados, en un ratito lo vamos, puede salir 4 o puede salir 9. O sea, ¿se juega la posibilidad de meterse directo en cuartos o hasta de entrar con desventaja a los Play-in? Por eso, puede ser 4 o 9 Verde y Rojo, para que hagamos una idea de... De los parejos que está todo y lo que se juega Verde y Rojo. Claro, de la combinación de resultados. Y lo otro, económicamente, si gana Verde y Rojo hoy, sanea toda la temporada. O sea, ¿el partido de esta noche vale el presupuesto de la temporada del equipo del cerro? Así, usted lo escuchó así y es tal cual así. ¿Hay cifra? Es el premio que hay por salir entre los 8 primeros. Maravilloso. El premio que da económicamente la federación por terminar en el lugar, en realidad es 5, 6, 7, 8. Es el premio, es lo que gastó Verde y Rojo en la temporada. O sea, el presupuesto lo cubre llegando a cuartos de final. Exacto. Sea por la vía corta o por la vía larga. Y si no gana el punto esta noche, definitivamente se mete en cuartos de final. Gato, un equipo que me atrevo a decir que es la gran revelación, la gran sensación del Metro 2021. Está en el cerro, ¿no? Y totalmente de acuerdo. A pesar de lo que decíamos recién, que puede terminar quinto como puede terminar noveno. Hoy lo veo con todo a Verde y Rojo. También a Colón. Colón que sufrió la lesión de Daniel. Aquel golpe en las costillas de ahí pegó un bajón. Tiene un plantel corto. Le cuesta la rotación. Precisa que los jugadores que vienen del banco aporten un poco más. Porque consumen muchos minutos tanto Trello, su extranjero, Gianfranco Espíndola, su base, Mayora y Emiliano González. Entonces precisa en el juego darle un descanso para llegar más fresco al final. Creo que lo va sufriendo esto de jugar dos veces por semana también. También se les complica porque terminan jugando de repente tres partidos en siete días. Y eso los planteles cortó. Lo sienten. Y es lo que le ha pasado un poco a Colón. Creo que el extranjero había arrancado muy bien después de ese golpe. Más bien que es lógico que se venga cuidando. Es un buen equipo, Cordón. Colón es un buen equipo. Colón, verde y rojo, que es la revelación, encontró muchas soluciones porque cuando no tuvo a Monteverde recién el partido pasado perdió con la Omar. Pero cuando no tuvo a Monteverde el juvenil Marcelo Rosa le dio buenos minutos de calidad a la tabla peleando y luchando. Con los extranjeros a Michetti también en buen momento colaboró en el equipo y sus dos goleadores. Lo que es Aguilera con 17 puntos y Dotti con 20 puntos y 39 minutos de juego. A primera hora y tras alargue, Cordón venció a 25 de agosto con la ausencia confirmada para el resto del campeonato de Damián Quintorelli. Con Emiliano Bastón sentido en la primera parte con Fernando Ferreira fuera por quinta. Aún así en el alargue, Cordón se impuso ante 25 de agosto. Y quién diría, ¿no? 25 de agosto, penúltimo o último en la temporada regular. Si mañana gana Miramar en el partido que cerrará la temporada regular. 3.40 para el arranque del básquetbol, Gato. Y cuando todo parecía que el juego en el alargue venía para el equipo de 25 diezmado, sin un jugador grande y todavía arranca el alargue y sale por quinta Medina, ahí viene un cambio fundamental. Entra Bernardo Barrera que liquida el juego porque Bernardo Barrera, por las manos de él pasaron todas las posiciones de Cordón, terminó un gol, metió asistencias espectaculares abajo para Medina. Para Medina y ahí colaboró, asumió todo el alargue. Bernardo Barrera fundamental en el alargue y en el triunfo de Cordón. Vamos a presentar quintetos para arrancar por Colón, para arrancar con verde y rojo, Perdomo. Y por Colón en la base con el número 8, Martín Mayora. Los ayudas con el 14, su goleador Martín Trece con el 51, Sean Franco Espíndola en la tabla, con el 7, Emiliano González. Con el 12, el extranjero Lenny Daniels. El entrenador Gustavo Rey por verde y rojo, con el 8 en la base, Giovanni Corvisiero. Los ayudas con el 10, Andrés Dotti, con el 12, Martín Aguilera. En la tabla con el 5, Nahuel Amiquetti. Con el 32, Marcelo Rosa. Su entrenador, Ignacio Ortega. El arbitraje a cargo de Enrique Ferreira, Julio Dutra. El ecuatoriano Carlos Peralta. Sigue la baja de Monteverde, en Berlín Rojo. Más allá de que está prácticamente recuperado, no lo quieren arriesgar. Es verdad que el partido para Berlín Rojo hoy es muy importante, pero también la realidad marca que la temporada sigue. Entonces, no lo quieren arriesgar en la jornada de hoy. Y más si se meten entre los cuatro, sabiendo que va a tener una cantidad importante de vías de recuperación para llegar bien a jugar los clubes. El profesor se había puesto hoy y se recuperaba. Aparte lo vi calentar. Haciendo ejercicio de Berlín, haciendo parte física, se ve. Y corría bárbaro. Yo pensé que hoy, de acuerdo a lo que me decís, con todo lo que se puede dar en el rojo, era una última, díme la chance que para Jogó, menos que estuviera en el banco. Pero hay que estar en la interna, que una buena fisioterapeuta tiene un buen cuerpo técnico. Bueno, tomaron esa decisión. Lo que me decían de parte de Sanidad es que todavía le cuesta saltar. Que siente cuando salta, y teniendo en cuenta la posición de Monteverde, es que no lo quisieron arriesgar por eso mismo. aclarando un poquito el panorama, Tamborini teniendo en cuenta la cantidad de posibilidades que había de cara a esta última fecha, decíamos, Lagomarga, Reborges, Gallagos, van a ser en 1, 2 y 3. Hay que ver qué pasa mañana para determinar el orden. Para ser claro, si mañana ganan las Reborges, y Sallagó, Sallagó es 1, la Reborges es 2, y Lagomar es 3. Eso es lo que puede pasar mañana. Exacto. Si ganan los dos. Claro. O sea, después si no ganan los dos, empiezan a darse diferentes escenarios. Claro. Pierde la Reborges y gana Sallagó, Lagomar es 1. Claro, la Reborges tiene ventaja sobre Lagomar, y Lagomar tiene ventaja sobre Sallagó. Tiene un triple empate, el mejor posicionado Sallagó, con la paliza que le dio el otro día, la Reborges, en el partido de Garamó, perdiendo con 16, y terminó dando con 16. Más allá de la paliza, que también le había dado la Reborges a Lagomar. Exactamente. Pero se anula, termina con más cruces Sallagó, más 12 la Reborges, y menos un montón. Estocolmo, Cordón, el conjunto de Colón, hasta ahí, los tres que tienen ventaja asegurada, Estocolmo y Unmigo, con la posibilidad de meterse arriba. Exactamente. Espera, ni Unión y Danubio, para saber si les alcanza a tener ventaja. Exactamente. El partido de... Miramar, 25 de agosto, y Tabaré, equipos que saben que van a tener un... Si gana Verde y Rojo, la ventaja la tenía de nuevo. Si es zona, si es zona. No, en caso de ganar mañana. No, ya tiene cero triunfo. Pasamos. Claro, y manda a la desventaja. Si no podés meter abajo, devolvés con la espíndola, y vos subí al lado. ¿Ah? ¿Cuándo contigo? ¿Vos te mueves, Mayora? ¿Cómo os paso contigo? Ahí va a ver si me mueves. Compilipasar. Vamos a poner el dentro. Si es manchumé, jefe, Zay, con Emiliano. ¿Ah? Ey, Mayora. Si es hombre, lee. Vamos con Emiliano. Zay. ¿Ah? ¡Vamos arriba, dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, gente! ¡Dale, loco! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, dos! Pronto Colón. Se apronta Verde y Rojo. Y en producción Tenzi, junto a Horacio Berdomo, Juan Pablo Tamorini y Marcelo Galizio. Nos preparamos para este partido correspondiente a la décima fecha, perdón, a la undécima, no, también, a la última, ahora sí, la última de la temporada de la temporada. Era mucho más fácil decir la última. Se puede actuar en seguida que ya no sé en qué fecha es la última. Ahora es la última, eso también. Y me lo enseñó una persona que me enseñó mucho y me decía siempre hablar poco te da menos margen de error. Si hablas poco y la bajas poco. Exactamente. Esa era la frase. Exactamente. Menos es más me da hacia mí. Estamos hablando del mismo, ¿no? ¿Hace falta en lugar de ti? Un poco más duro de aclarar. La verdad que cuando empecé en esto fue el primero que me dijo un montón de cosas que la verdad que me sirvieron y lo comprobé porque cuando entré me dijo Alberto ponete en ejército y yo te digo algo y yo digo ¿cómo no, Alberto? Si yo estoy para aprender yo de esto no sé nada y aprendo con todos ustedes pero el que más me dijo cosas fue Alberto. Alberto Cerce. Aguilera para saltar por Dani Rojo y Dani Daño para hacerlo por Colón. Enrique Ferreira con la naranja al aire y a jugar por la última fecha del metro y la reloja es Colón y Dani Rojo. Más hora. Emiliano lo persigue Aguilera González hasta abajo revierte para Dani Dani la maga y ataca y ataca y ataca Tirabal rebote defensivo de Marcelo Rosas por un silero Aguilera Martín contra Martín Aguilera con la abuela Nicoletti para Rosas Andrés Dotti Giovanni Pasadroba baja la bola a Teresa pelota de Colonia Correro y Metralleta corta hacia el lado de Emiliano corto también pelea el propio González y recupera la pelota 14 frescos para el equipo de Gustavo Rey más hora 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 y abre la cuenta Colón Amiquetti y un intento y un intento de verde y rojo defender hombre a hombre Colón hay una referencia sobre Mayora con dos tiros otros cuatro ahí está clarito se meten en un cuadrado adentro del área ataca Aguilera ataca Aguilera por línea final falta abajo que marca el ecuatoriano en la primera del partido Tambó la primera del partido del número 12 del conjunto de Colón Lenny Dani y ahí está le gana la línea la penetración ahí había pisado la línea pero la falta fue antes con el brazo Giovanni para Aguilera y Martín 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 puntos para Verdi Rojo 1 los primeros puntos para Martín 17 promedio por partido en el conjunto de Verdi Rojo Mayora Mayora pega en el pie de Aguilera 9 para el tiro le van a dar a Colón 14 finalmente porque como decía pegó en el pie de Martín Aguilera hacia el parque César Díaz está atacando Colón perdiendo perdón ganando por mínimo ah mirá Peralta dice que no fue pie el balón pegó en el pie pero sin intención de Aguilera por eso van a dejar 9 y no 14 en el reloj 3 para reponer Lenny que recibe Daniel para Mayora Martín con 6 3 ahora con 4 3 Lenny tiene que buscar Lenny tiene que subir Lenny doble de Colón y fue bueno el pico en la cortina directa Lenny hizo rollo hacia afuera Treces lo vio descargó sobre la chicharra convirtió Aguilera Dotis Corvisiero Andrés Andrés Rosas ahí está el tiro para Marcelo y le está costando ajustar en ese cuadrado que la guilera solo ahora apareció Rosa ahí están los dos que marcan en el fondo en el cuadrado agresivo en la defensa cayó arriba bien cobrada la falta y sea la segunda de Dani en el partido apenas 19 años para este número 32 de 2 metros que a nivel individual me atrevo a decir que ha sido de las grandes revelaciones de este metro 2021 sí está jugando bien está el Malvin y la de Verdirojo fue a Malvin el año pasado jugó el metro en Tabaré pero este año aprovechando la oportunidad que está Mortés Verde ha tenido muy buenos minutos mira vos el segundo con Tabla adentro y quedó re caliente Marcelo porque tiró espantoso y Núñez yo la verdad en ese podio a Núñez el pibe de Olimpia que está jugando en Miramar lo pongo no si me pedís un podio Núñez no sé el orden pero Núñez Rosas y Joaquín Dios Núñez Dios y Rosas cuando yo ayer porque a Dios un poquito lo teníamos sí está bien está bien como nombre nuevo Núñez con 19 años llamó la atención ¿no? Trelles Costa Costa y 4 arriba Colón aparte Rosas es en un puesto donde escasean los jugadores ayer me encantó Gómez por ejemplo que tenía muy pocos minutos en Estocolmo y tuvo un partidazo no se entendieron entre Aguilera y Rosas y ahora roba y corre Emiliano González 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 falta en pase por eso será reposición para Colón en ofensiva ganando por 4 la falta se la pita al 12 pero del otro cuadro Martina Ibera la primera de él la primera del verde y está más sólido en la defensa y luego lo traslada al ataque está firme también en el ataque en el hombre a hombre hay superioridad en el equipo de Colón saca ventaja de 4 le dan tiro finalmente Emiliano por abrir 6 el número 7 en la línea 6'20 y se va el primero González 5 arriba Emiliano Colón gana por 6 el ataque el ataque Giovanni Corriciero Amiquetti Giovanni Aguilera Aguilera corto el lanzamiento 13 con el rebote si hay gol la metiendo dice Pega al ataque Martín cortina alta Adeleni 13 para Gianfranco espíndola pa 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 y abre 9 rápidamente Colón 12 para el conjunto del Colo Gustavo Reig solamente 3 para los de Ignacio y que arranque le dio resultado el cuadrado 1 a Colón porque desde esa defensa generó salida rápida me ovió bien la bola buen porcentaje de triple creo que lleva 2-2 Tamorini me lo confirma 2-2 y ahí saca la ventaja con mayor porcentaje escuchamos al entrenador de Boricón en ofensiva en ofensiva si o vamos a dos o vamos a puños si arranca Andrés Martín Marce Nahuel y Gio miren desde acá ya abre ponemos con el tirador indirecta a ver si quedan con Andrés y pueden recibir Martín ahí abajo y juegan uno por uno ¿está claro? van a ir todos con él o sea lo normal tenemos que cocinar rolar y poder anotar si es está marcando cuadrado si es cuadrado coordinen al hombre y a él descalda para que lo reciba exacto vamos a estar contentos de las pelotas vamos vamos a estar estamos llevando toda la marca van a quedar solos tenés que ver la pelota más o menos es lógico lo que dice porque en el cuadrado uno como se le dice a esta defensa que cuatro se ponen en zona uno va con Dotti cuando salen el hueco queda en la mitad ahí están los dos triple hueco queda en la mitad del área y es donde tienen que poner la bola y después descargar con el grande abajo que es lo que le pidió el entrenador que aparezca Rosas al lado del aro para tirar reparte también el goleo Colón que los cinco titulares ya tienen unidades como decía el gato recién dos de dos en trinques para el conjunto de Colón que en la pintura lleva uno de cuatro el básquetbol cerranura con Aguilera jugando para Corbiciero Giovanni con Martín 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 otra más Demiliano González la primera de Colón la tercera y ahora nos había ido a donde le pidió el entrenador en la penetración si no había falta estaba bueno para descargar con él hizo caso se plantó ahí solo al lado del aro para reponer Andrés Dotti Giovanni Corbiciero Andrés de tres falta el tiro lanzamientos personales para Verdi Rojo por ponerse seis y ahora aprovechó la primera que se le escapó después que sacó recibió la cortina Mayora no salió pegado con él cuando lanzó de tres el juez cobró falta tres lanzamientos para Dotti la primera de Mayora llega a la cuarta colectiva ya coló Andrés el primer adentro Verdi Rojo ocho el segundo también para ponerse a siete Verdi Rojo seis ya sale Martini Mayora ataca se manda hasta abajo golazo de Mayora otra vez y arriba Colón y aprovechó los huecos que le dejó después se plantaron en medio en zona se le entró entre niñas golazo de penetración de Mayora Aguilera y otra falta y son tiros la primera de tres es la quinta de Colón muchas faltas de calor cinco faltas en cinco minutos en un plantel corto complica la situación a la larga más libres para el diez el primero a fondo el segundo ahora sí para ponerse a siete cinco quince y se va el primero aquí en la Reborges con la última fecha del Metro 2021 con Espíndola Trelles 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 que no Giovanni que sí Corvissiere y sale Valirroco Amigueti amaga ante Emiliano Aguilera Rosa se afuera lo puso en Fran Cristian Franco con el rebote y a correr Espíndola descarga para Emiliano Trelles Mayora Mayora otra vez hasta abajo qué bien Martínez para recuperar máxima de nueve el equipo de Gustavo Rey y aprovechó la velocidad lo enfrentó Aguilera en la zona lo salió a marcar lo quebró fácil y fue a salir algo siete para Mayora que es el goleador de partida Aguilera gira ante Emiliano González de mano izquierda la deposita y otra vez se pone siete verde y rojo y se levanta al banco pidiendo defensa claro Colón tiene 16 en 6 demasiados puntos los que pularió la defensa de Verdi Rojo y Mayora otra vez Mayora corta pero el rebote lo consigue ¡ay! mira qué pase de Emiliano de faja para San Franco Tomá y acero le dijo Gato tremendo el pase recuperó el rebote no estuvo atento verde y rojo en el rebote ofensivo la recuperó y la puso abajo de faja para convertir Aguilera de 3 de 3 de 3 en rellal el rebote defensivo para San Franco Espíndola 3.35 para el final del primero nueve arriba Colón es la máxima le quiere aumentar Daniel Leni para Mayora Martín de 3 Martín de 3 Martín que no pisaba rebote de Aguilera que no está de Valdirrojo Nahuel ahora Nahuel tampoco y a correr 3 Martín contra Giovanni descargó para Emiliano 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 tampoco pelea San Franco pero ganó Rosas cuando le quería también 3 Andrés Doki el escribano revierte para Giovanni suelto Corvisiero no quiere entrar el triple de Baby Rojo un buen retraso pelota de Aguilera ha tocado un hombre de Colón en el rebote por eso no hay campo atrás Copi Aguilera Amiquetti Giovanni tiene revancha Corvisiero pasa Aguilera y se lleva el tiempo en la posición sale Trelles para un Colón que gana por 9 el ator y ganó porque está jugando mejor no en boca bajo porcentaje de triple en ese cuadrado de esa defensa que le plantea Colón no ha podido quebrar ahora Verde Rojo en zona 2-3 Trelles para Emiliano Emiliano para Lenny para Lenny para Lenny que bien la hizo Daniel 11 11 11 arriba Colón es la máxima 4 puntos para Daniel en la pintura 5 de 8 para Colón Amiquetti Aguilera Corvisiero Andrés encima Trelles no pudo subir igualmente hasta Colón lo descargó para Marcelo para Marcelo para Marcelo para Marcelo para Marcelo Rojas Verde Rojo 9 y ahí es donde tienen que poner la bola Marcelo hizo caso todas las veces fue allí esta vuelta lo vieron y se la dieron Trelles Mazura 1-40 y se va el primer periodo Mazura para Trelles y Metralleta con 10 ahora le quedan 6 y la cortina es Emiliano Trelles Trelles Gianfranco Tomá y arreglate como puedas y mira como se arregla Espíndola Golás otra vez de Colón 7 para Gianfranco goleador de Colón junto con Marcelo ataca Hidera ante Lenny Daniel bandeja que no pelean todos ganas Trelles corre 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 Colón corre 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 Mazura y ahora Lenny que bárbaro lo que está jugando Colón para abrir máxima de Trelles y perfecta la salida rápida ataque rápido superior a Niemérica 3 contra 2 quiebran al defensa Trefila por el otro lado venía el extranjero Dani que convierte la bandeja se vino Delgado de la cancha se fue Dani a Botave también se vienen los primeros minutos en verde y rojo para Federico Cholatino ¿cómo está verde y rojo en triples esta noche Camorini? 0-6 13 arriba Colón último minuto del primero Gordiciero vino para Rosas el pase a los tubillos igualmente Marcelo la encontró y descargó que lindo y ahora sí se juntan Marcelo y Giovanni Rosas para Gordiciero 11 y que buena la asistencia porque lo vio Giovanni también inteligente no se quedó parado cortó al aro la asistencia y el gol espindo la creyes verde y rojo con faltas para dar pies para el tiro le queda la Colón ganó por 11 Delgado abrió para Mayora de 3 Mayora de 3 Mayora que no Emiliano que sí toma y a 0 San Franco rebote ofensivo de Emiliano asistencia incluida 3 arriba el duplica en el cantador Colón de Berrirojo tercera asistencia de Emiliano González noveno punto para este índole Gordiciero Gordiciero se mandó y dominal el a 3 llega a Martín 4-3 largo Mayora 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 vale 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 de Colón 15 arriba el conjunto de San Martín y Fomento al cabo del primero ahí está la última 28 para Colón 13 verde y rojo pausa y volvemos gracias por esperarnos amigas y amigos sorprende verde y rojo no sorprende Colón que gala por 15 gato y sorprende Colón porque en ese cuadrado uno que lo llevó a marcar los 10 minutos de este primer cuarto no encontró la forma no apareció Dottia no ser solo de libres 4 puntos después no pudo conseguir el paso adentro de la que me quería que era no pesó no encontró el gol y esa defensa en zona lo transformó en ataque rápido 8 puntos y ataque rápido rompimiento y este jugador Mayora que fue uno de los goleadores conjuntamente con Gianfranco Espíndola ambos con 9 puntos hasta el otro goleador y sacó ventaja de 28 a más de 100 el equipo de Colón verde y rojo solo 13 puntos 2 de 6 para Colón en triples hasta el momento 0 de 6 para verde y rojo pero el mejor número del conjunto de Colón tiene que ver con los dobles 10 de 14 en ese sentido 8 tiró verde y rojo y únicamente convirtió 4 en problemas verde y rojo ataca otra vez Aguilera para Giovanni Corbiciero revierte pega en el pie pega en el pie o no no dice pie dice fuera para verde y rojo con 12 para el tiro Giovanni Corbiciero ahora 8 en la posesión vino para Andrés 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 Giovanni Corbiciero cortó otra vez Trelles con el rebote Mayora Trelles Espíndola González y Delgado los 5 del Colorrey Corbiciero Dotti Aguilera Chola Quires y Rosa los 5 de verde y rojo que robaron y atacan ahora con Andrés Dotti para Chola Quires trabaja Trelles la descarga de Dotti no fue buena me parece sí pero no fue solo creo que Chola Quires ganó la posición ni en el choque se desequilibró y más raro del aro Delgado Mayora Mayora Enzo qué bien está jugando Colón 17 arriba ahora ahora lo que hace el colo y preservar a los jugadores sacó al americano puso de la banca Delgado que convirtió un gol a la dolar es importante que el olimpista se agarre confianza Chola Quires abre el aro de afuera para verde y rojo importante bombazo para no ponerse 14 el primero en 8 intentos para Dordi Rojo Mayora Martín Martín torcido Dotti con el rebote y a correr Aguilera 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 lo vio cortando hacia el lado Chola Quires pero el pase muy arriesgado termina siendo el robo de San Franco Espino hacia la que no creces Martín contra Dotti que bien la hizo el metro a Z para acercarse al lado lo revirtió ahora para más llora 100 francos Espíndola 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 la patea la patea la patea y la pierde Colón aquí está Verdi Rojo y se puso 14 y Verdi Rojo que se hizo fuerte en la defensa logró tres posiciones que no convirtiera Colón que le pasó convierte el primer gol de ataque rápido Verdi Rojo y después tuvo dos chances más de ataque rápido pero terminaron en pérdida y marrando abajo el aro Sovani Dotti Corbiciero Espíndola no deja recibir Andrés vino para Aguilera Martín se mandó y descargó mal 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 para Cholaquí Pérdida de Verdi Rojo ¿Cómo estamos en ese rubro Juan Pablo? La quinta pérdida para Verdi Rojo 4 tiene Colón 7'40 y se va en la primera parte última fecha del metro hasta ahora domina Colón Emiliano González Delgado falta en la defensa dice Enrique Ferreira le está costando mucho ya viene el partido pasado a hacer 48 puntos y ahora otra vez se esquía en el equipo de Verdi Rojo el desgaste de los juegos creo que lo está sintiendo Verdi Rojo y esta victoria de Colón la celebran Danubio y Unión Atlética es correcto lo que dijo Juan Pablo cuando Delgado otra vez corrige cerca del aro y abre máxima no máxima no porque se va a ganar por 10 y 10 el gran del 16 Danubio en realidad necesita una victoria de Verdi Rojo ah de Verdi Rojo es Estocolmo es el que se mete 4 y el otro que se mete es Unión ahora sí clarito el panorama Unión Atlética y Estocolmo celebran lo que a esta altura es Paliza de Colón frente a Verdi Rojo 34 a 16 Horacio y le está ganando bien con 4 puntos de Delgado que le dio descanso el extranjero que corrió la cancha y este doble le hace un parcial de 6 a 3 diferencia de 18 escuchamos empezando de atrás se nos van a ir y no lo vamos a poder alcanzar más mejor no vamos a jugar mejor que esto no vamos a jugar así que vamos a respirar vamos a respirar y bajar un poquito las revoluciones y empezar a traer de atrás dale estamos desaspectados ya y ya nos volvimos la locura bárbara bajen la revolución dale llegamos hasta acá cuando justin luchándolo Gio Andres Federico Nahuel y Martín ¿está? otra cuadrada ¿sí? pasá con Andres divertí ¿sí? pasá con Fede Gio ya cuando sale la bola con Fede Andres doble por fondo hacia el otro lado aclaro buenas cortinas enseguida va la la cortina por fondo si hay ventaja Fede la ponés si no mira acá el rol de Martín o el rol de Nahuel escuchá una cosa vos esto es un tema de lectura el chen que le hagan ustedes ellos cuando yo vengo para acá este me lo agarra a mí cortenme a su hombre hermano a suyo cortenme que yo recibí y reciben ustedes solos lo otro atrás muchachos fuimos a zona me agarran los rebotes vamos al hombre me agarran los rebotes ya chistado si no lo podemos defender no lo vamos a traer nunca por más que no haremos 3, 4 veces dale dale un poco lo que le pasa cambiado de defensa ahí el único triple todo lo que va de este segundo cuarto ahí está parece que va a darse doble con otro gol ahora una contestación no descarga con Chiafranco Espíndola que toma su propio rebote para que lo dé 6 a 3 en el arranque complicado si no nos ponemos a defender no lo vamos a traer más clarito Nacho Ortega 4 puntos 10 a 9 en el arranque de la sesión de la sesión la unera yo la pide falta y doble falta para el rilojo 16 y para el serpiente no había un problema no desarrado con las piezas 15 tira el manotazo clara la falta se la había puesto abajo del brazo ahí está se la metió bajo el brazo la cumplió doble y falta jugada de 3 puntos para la verdura la faca de Cristiano González fue la segunda y decoló la primera 10 increíble mira gracias siguiente para la nubiana luego sale con el píndola sale de cortina Marquina Mallora recibe el 8 escapa por izquierda se acerca a lado Mallora está para Miquetti pelea delgado pelea delgado para delgado 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 5 segundos arriba la cuota de la cara alta está en todos los detalles en campo es un árbitro realmente le encanta no se le escapa nada y otro reloj había vuelto a la tercera y dijo no no eran 5 inmediatamente paró el partido y el colo rey solicita tiempo 6'35 le quedan en la primera parte 34 Perón 18 verde y rojo cuando se reanude con 5 el conjunto el conjunto le gustaba estuvo atento y estuvo atento el colo también tiene los dos tiempos para la batalla que lleva le va a pedir el tiempo para organizar una jugada en lo que le queda de la posición 2 3G hacemos así Milano González acá Enzo perdón acá Milano González vos sos el que sacas 3G ¿qué me dijiste que marca la voz dotti? bien acá vos Mayora vos acá píndola un poquito arriba el triple ¿está? viniendola haciéndote el boludo ¿está? vos te va 3G finta venía a poner cortina a espalda a esto a este juego ¿está bien? Milano a ver si entra esa bola colgada acá a la bandeja si no entra es porque lo va a chequear el de píndola se la dama a 3G y juega 1 contra 1 contra Cholaquide ¿está bien? quedan 5 segundos vos si no hay te abrís Gianfranco venís si no te la abrieron te abrís cosas que te pueden romper dale la primera opción que reciba Gianfranco Píndola la segunda que reciba Martín Trelles en un aclarado no va a una cortina directa para jugar 1 contra 1 esa es la idea de Colo vamos a ver si la pueden ejecutar los jugadores a ver a ver Emiliano para sacar Emiliano para sacar para Gianfranco Espindola a la media vuelta y a la espina Espindola para recuperarnos para abrir Nacho y el 18 que le salió claro lo solucionó con la primera opción pudo recibir Gianfranco Espindola y convirtió 13 segundos para Gianfranco que es el goleador del campeón de este momento tercera falta ahora Emiliano por eso fue Lini Dandas nuevamente el goleador la segunda Ramadini equite 13 y para 13 y tiró para bueno hay tiros ahora para verde y rojo por otra falta en la defensa de Colón de 13 es la segunda de su equipo de la tercera y está cargado de falta en el cuarto anterior superó las cuatro faltas ahora ya tiene 13 Emiliano González con tres faltas complicado a mi que Nahuel que no 5 de 9 libres para Bergui Rojo tampoco ha aprovechado eso en un momento ganaba Colón 14 a 7 en otro momento ganaba Colón 22 a 11 ahora gana Colón 36 a 18 le pinta permanentemente tiene que estar en esa vuelta la diferencia el partido pasado con Lagomar convirtió solo 48 puntos que no es el registro más bajo del metro porque bajan los rivales porque le pasó a Cordón le pasó a Bergui Rojo se ve que algo hace para ocupar Asensio y acá está acá 13 es ahora incomodísimo Martín Quiragiarra peleaba Emiliano y ahí se le dio y ahí se le dio que es bien el que la peleaba toca al lado asegura 3 para el minuto con un canario pero los jueces han cambiado lo mismo se le fueron los 24 y una buena defensa de Bergui y ya va saliendo el cornicillero para Dotti Tovani Zolaquiles Angleti Nahuel para Andrés y Andrés contra Espíndola Dotti Aguilera falta y más libres para Bergui Rojo que busca ponerse 15 y le están a la vida con detracción Aguilera fue derecho sobre 3 es juez interpretó con un choque que lo desestimuló al jugador Aguilera le cobra la falta ahí está la jugada también es el atacante que lo choca 3 3 es igual que mira acá le estamos de frente pecho con pecho tercera de tercera de Emiliano González fue la cuarta también colectiva ahora del conjunto de Colombia Aguilera con 2 y el primero afuera el tema es que Bergui Rojo no está aprovechando la cantidad de libres que va generando tamborini como está el conjunto del cerro en ese rubro el libre 6 de 11 7 de 12 para ponerse a 16 traslada Martín Mayora marcó la jugada a Cuerno cortina alta de Enzo Delgado Mayora Mayora ahora Enzo otra vez ay se tragó el aro pelea y gana Lely la trae como puede se la queda Martín y luego falta sobre Mayora echó la aquí desde la falta la segunda de él la segunda de Bergui Rojo y la falta de bloqueo que rebote que recupero en el momento que Bergui Rojo estaba reaccionando importantísimo rebote tomó el mismo Agustín Ramírez para Martín Mayora cortina de Lenina y el Mayora clavó el freno y se levantó con acrílico Mayora y otra vez 18 arriba Colón 11 para Mayora entre Mayora y Espindol le tienen 24 o sea 4 más que se ríe con la Quírez Corbiciero no quiere entrar el triple de Corbiciero 0 de cuánto para Giovanni 5 Martín son los caminos que están bien tomados y que termina Hernando por muy poquito y acá hay falta sobre Mayora ¿sonan tiros? y Amiquetti fue la primera de Bergui Rojo a la tercera era como estaba pasando reposición está generando ahí en esa directa entre Mayora y el extranjero han generado puntos y situaciones de gol Ramírez Mayora más hora Martín 8 Bení 6 va contra Amiquetti intenta sacar la falta no la consigue tira hierro se enojó Moreno y Moreno de Belé picarle un cacho Corbiciero cero faltito la falta para Bergui Rojo Ramírez reclama que la falta fue abajo Lutra la pita en acción de tiro parece el premio para el centrucero y ahora sigue la defensa la recuperó Dotti que va hacia el aro el cruce la falta de Ramírez convierte fuerte Dotti en la penetración saca la falta y un libre jugada de 3 puntos la falta de Ramírez fue la primera la décima falta de Colón en el partido cuatro faltas tiene verde y rojo en todo el juego conversa ahora Peralta con Amiquetti Charla Giovanni con Martín Aguilera 3.50 le quedan en la primera mitad por 16 en el primer cuarto Bergui Rojo no convirtió goles de ataque rápido creo que ahora Galicho me merece que yo me confirma lleva cuatro puntos de ataque rápido el tema que Bergui Rojo sigue fallando libre y ahora hay falta y pelota para que no pero vos sabés que es el extranjero que se pega en el hombro de Amiquetti cuando baja la pelota en el rebote Amiquetti le dice que no ahí está la jugada cuando toma el rebote ahí cuando cae ese extranjero que pega sobre él los jueces se sienten preparan un fall segundo de Amiquetti Agustín y Demi Daniel San colectivo Bergui Rojo gira Leni trababa la pelota Dotti y manotea notablemente tirándose de cabeza Cholaquides y ahora Dotti Giovanni Cholaquides Giovanni Amiquetti para Dotti Andrés ataca Andrés se manda Andrés hasta abajo la pasa para el lado rebote defensivo de Enzo Delgado salida con Mayora Martín Costa Costa Martín se mandó tapa 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 Aguilero 19 para el tiro le van a quedar al conjunto de Colón y Aguilero de Corviciero en la tapa Corviciero Ramírez Mayora echa fuera Sovanni pero bueno la actitud que tiene Bergui Rojo no se entrea nunca meten defienden corren la cancha luchan y falta mejorar el porcentaje de tiro Mayora Ramírez Mayora Demi Daniel en la contina Mayora abajo para Enzo Delgado Amagó Delgado media vuelta Delgado tiró y error y luego parecía falta dejan seguir Gordiciero Cholaquides Aguilera para Federico el Cholaquides hasta abajo descarga mal para Aguilero y la pierde Bergui Rojo de esos momentos en los que una pérdida duele mucho porque intentase gozar la región pero fíjate que se meten los cuatro adentro del área penetraron descargaron nunca penetraron nunca lo quebraron porque se cierra tanto con los otros cuatro que forman el cuadrado lleva 17 minutos marcando cuadrado uno porque Bergui Rojo no encontró la solución todavía se vino Gentini a la cancha en el lado B Bergui Rojo que tiene siete Bergui a las mismas que se viva el Torito entonces en el partido los dos en colectivas 2.40 lleva la primera parte Mayora más ahora que no Dotti con el rebote Andrés para el Torito Gentini con Aguilera Aguilera con Dotti Dotti de tres Dotti de tres Dotti que no que la más falta Espíndola Delgado Defensiva la falta que pinta Carlos Peralta Gentini para Colón la falta de Gentini es la primera y ahí está la penetración de Delgado Gentini lo espera parado ganó la posición ante Gentini estuvo perfecta la defensa de Gentini clarísima la falta de ataque ahí está muy clara pecho con pecho clarísima la falta creo que ahora el entregador acudió a Gentini lo que busca que de la mano de Gentini aparezca algún triple parado de rojo que lo precisa para quebrar esa defensa bueno y tan para adelante que le dio el ecuatoriano en esta da toda la situación que la vea y en el medio de la jugada estaban Amiquetti con Daniel en una guerra aparte por fuera de todo mientras tanto Corbiciero se reía con más horas Delgado en la línea queda corto con el primero queda claro que un error de la percepción puede tener cualquiera lo cambio es lo más mínimo el concepto que tengo del ecuatoriano Carlos Pérez Enzo y el segundo ahora sí para recuperar 17 al ataque Corbiciero Gentini Gentini Goste está hacia abajo para Martín 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 la sacó para Amiquetti una mano Nahuel 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 y adentro ¡Bolo! Berlinoje 15 los primeros juntos de cancha para Amiquetti en el partido suma 13 en total si lograron oponerse a Rousse que cara el segundo tiempo sería un resultado muy beneficioso para Berlinoje que se va a perder por 18 Lenin para San Franco Espíndola ataca se manda tira y erra pelean todos y ahora Espíndola no más el primer tiro después del 13 de 3 se queda con Peralta se queda Espíndola y ahí se le complicó escuchamos a su entrenador en color en ofensiva en ofensiva jugamos 5 ¿a dónde está marcando Chilapide? Aguilera Aguilera jugamos 5 así salió vos ah mire ¿está? para el lado de al lado de Enzo para Enzo ¿está? Lenin Majora vos cortinas Lenin Lenin viene ¿está? ataca Majora portá vos Espíndola y jugamos con Yu otra vez cada vez que uno se para bajo el árbol handoff y pick con Martín ¿está bien? ojo no hay nada armado tigre no hay nada armado ojo acá adentro ahora acá en el cuadrado vamos 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 y faltando 4 minutos le había sacado una ventaja de 18 38 a 20 y ahí empezó a generar Cholakide con esa penetración aparece un gol más otro gol corto de Amiquetti que ahora sí tuvo suerte tuvo fortuna convirtió otro gol más espacial de 6 a 1 para ponerse a 13 6 puntos para Dotti que es el elevador del árbol rojo y después aparece Amiquetti y el jugador avidera con 5 cada uno ataca Ramírez dejó para Lenin para Lenin para Lenin falta el tiro tiros para Daniel van a recuperar 15 a 1 0-4 del cierre de la primera mitad fue bueno el estrapase el intento de lanzamiento al que enviste para mí es Lenin sobre Amiquetti le cobran falta dos lanzamientos con el extranjero no es una falta más porque es la tercera de Amiquetti por eso ya sale en su lugar Rosas sin embargo Lenin Daniel falla el primero y a ver seamos claros como decían en el arranque Colón en precomicia no juega por nada y juega en realidad con la posibilidad de quedar con el número 5 y enfrentar en los play-in al que termine último en la tabla que va a ser Miramaro 25 de agosto jugó con el 4 y aparte de Vita por ejemplo hoy en día desajado de la red hay que ver hay que ver pero digo no es lo mismo jugar siendo 5 con el décimo segundo que siendo séptimo por ejemplo contra el décimo Aguilera suelto va de 3 Martín espínola delgado 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 que no que no que no que no que no que no se hablaba de 12 bueno mirá se puso a 11 puede seguir achicando Verdi Rojo 15 14 en colectivas defiende Colón Andrés ahí se está difícil ahora Gotti para Sentir catapulta Sentir y Sentir y Sentir y Sentir que no lo pueden contener Rosas que gana saca la falta Sonsoli capaz que se va mejor que lo que vos querías primera falta de Enzo delgado en el partido 11 y ahora 10 38 a 20 ganaba Colón el segundo afuera Bucalén y 3 mayor a 2 mayor a Freire y de 3 Martín error y final 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 de un primer tiempo que gana bien Colón por 10 pero achicó Verdi Rojo 40 para el equipo de Gustavo Reyes 30 para el de Ignacio Ortega vamos y volvemos gracias por esperarnos amigas y amigos menos de 2 minutos para que arranque el segundo tiempo un primer tiempo en el que Colón llegó a ganar hasta por 18 pero Verdi Rojo reaccionó sobre el final para ponerse solamente a 10 y digo solamente porque en un pasaje de la primera parte la pasó verdaderamente mal el equipo de Ignacio Ortega gasto un partido importantísimo en el que repetimos y Verdi Rojo gana se mete por el camino corto a los cuartos de final de la primera parte que Colón busca hacer el número 5 de la temporada regular y lo mejoró y lo mejoró porque mejoró en defensa mejoró en ataque también yo lo decía hoy se llevó el segundo cuarto 17 a 12 y Colón se complicó ¿por qué? porque Viviano se puso con 3 faltas porque Martín Trelles también se puso con 3 faltas lo tuvo que derrotar y esa actitud que tiene el equipo de Ignacio Rojo que no se entrega nunca que lucha y de a poco tiene que ir con su miento hay una posición lógica bajar esos 10 puntos cuando bajas las dos cifras ahí es cuando se te viene la noche ya hasta 10 tiene que ir paso a paso con objetivos como decía Alani ponerse a 5 tratar de seguir acercando defender duro y estar concentrado en el ataque y que aparezca a dos y que lo presencia Mileni Cortina no ofensa Juan y son ofensa Juan ok you pick ok jugó semillano no te habla jugás adentro porque si cumplimos te la pueden pasar a vos la descarga corta ¿está claro? vale vamos arriba vamos vale vamos vale 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 vamos vale vamos 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 está quedando todo pronto para el arranque del complemento por verde y rojo con hicieron Dotti Aguilera Amiquetti y Gentini por Colón mayor a 3 es Espíndola González y Lévi Daniel ¿quiénes son los complicados con 3 a esta altura de la noche por el lado de Colón tienen 3 faltas personales Emiliano González y Martín con 3 para el lado de Berdy Rojo el único con 3 es la vuelta Amiquetti el segundo tiempo marcha en el traje de cargo de Luis Ferreira Julio Lufa y Carlos Peralta acaba el metro a 7 a 3 hasta abajo falta 10 en cima la primera de Berdy Rojo también la primera le sigue Lévi lo hará más hora Martín con plazo Bani en esta seta Lévi Daniel va a cortar Gentini amaga Lévi y se acerca Laro la mano de brazo de Daniel para el equipo de la 12 Lali información importante de Lili de Lili de Lili Uruguaya a ver está confirmado arranca el 20 de octubre de Lili Uruguaya 20 de octubre el 3 de octubre va a ser el lanzamiento bien bien se va a jugar la primera ficha un partido por liga va a jugar ese miércoles jueves, viernes sábado después el lunes martes, miércoles todos los partidos televisados en la primera fecha exactamente ahora voy a la otra noticia que también es importante hoy en día se aprueba un 30% del público para los partidos de Lili Uruguaya espectacular únicamente será que el público local local por lo tanto terminó la reunión de liga y hasta el momento eso es lo que hay aprobado por el Ministerio de Salud interesante noticia así que los hinchas de los equipos de liga podrán volver a alentar cuando Amiquetti va de 3 ¡Bien! ¡La red! ¡Papapai 27! ¡Qué importante este triple! Achicó la doble cifra Se puso a 7 de minuto El otro tamborín en cuanto a Liga Y para cerrar el tema Se va a jugar Una fecha entre viernes y hartos Y otra de los jueves y viernes En cada una de las semanas Volvemos a las canchas y volvemos a los varios partidos En simultáneo Exacto, igual de todas formas Seguramente en los viernes y los dos También tengamos actividad No sabemos si van a ser todos los partidos Pero Pero El tema es que como son 7 partidos por fecha Puede haber algún miércoles con algún partido Y algún sábado con algún partido Perfecto, y miralo Argentini Y también Nicolás Papai Verde y Rojo a 6 Oficialmente el partido del equipo del Cerro Se puso a dos pelotas, llegó a perder por 18 Trece por izquierda, hasta abajo Martín Golazo de Betrayeta ¡Vale, dale, dale! Miquetti, Corriciero, Aguilera Sentini una vez Cargó, se cargó Corriciero Martín Martín atacó el aro, Martín se trae el sexto Pelea Sentini Tenían varios avanzamientos Primero tuvo Sentini la tiró En el punto de izquierda Lo tuvo Aguilera Decidió que entrar Y en el rebote La tira fuera de Sentini 7-20 para el final del tercero Gana Colón Pero por 8 Llegó a ganar por 18 Metrayeta Trece Cortina alta de Leni Ahora pica en rol Llegó a ganar por la distancia ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 Miquetti Amiguet Y como dice Porque le dio a rojo Giovanni Espíndola San Franco Espíndola Acaba por Giovanni Descarga para el Metrayeta Se hace postear Llego Daniel Un para el guillano González Buen pase para Espíndola Que ataca de mano izquierda Y es un golazo de Colón Que con un 6 a 0 rápidamente Toma el control del partido Para Llegó Otra vez Miquetti Aguilera Falta en el ataje Pita Dutra La pierde Verdi Rojo Sin tirar La falta de Martín Aguilera Es la segunda También la segunda De su equipo En este cuarto Y qué bueno Ahí está La falta de Aguilera Y qué bueno Es el ajuste defensivo Que hace el equipo De Colón Porque cuando recibe Una cortina directa Dotti Para decidir Que salta en seguida Con él Es Martín Trelles Lo tienen controlado A Dotti Ahora Trelles 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 Daniel Mira Leni Con la mano con Gentini Daniel para un lado Y para el otro Leni Es un golazo De Leni Daniel Y cuando parecía Que me imaginaba Verdi Rojo Colón Recupera Catorce No demora Reingreso de Rosas Ahí va La montaña Milera Centini Centini De frente Y de tres Corto El lanzamiento Rebote Despíndola Si hay gola Metiempo Dice Otra vez El equipo del cerro Otra vez El equipo del cerro Y también Mira la atletica Gianfranco Cristin Milano Montaño Montaño Trelles Trelles Cuatro Trelles Y el suelo Ya está Y de tres Para Baño Que la reventó Hay un interesante parcial De diez a cero Para abrir dieciséis Y que buena la descarga Se detuvo Trelles En la penetración Casi sobre los veinticuatro La descarga de Pique Como tiene que ser La hundida Enseguida El tiempo de Verdi Rojo Que se le fue a dieciséis Muchachos De vuelta Atragamos Dos tres Porque no puedo parar Un uno por uno Si no puedo parar Un uno por uno Estamos en el otro Vamos a dos tres Adelante Vamos un puño de vuelta ¿Está claro? ¿Una vez la pelota Tiene que llegar? Sí, sí Vamos un puño de vuelta Muchachos Arranca Ponete Marce Ponete a directa Aca Fede Andrés Por fondo Para Martín Si recibe bien Decía que reciba acá Marce Cortina a la espalda Jugando sin pelota A ver si bien pasa Skip Si no Ya el uno por uno Cuando van con Martín Barre por fondo ¿Está claro? ¿Se entendió? Vamos de vuelta muchachos Dos tres defensas consecutivas Sí Vamos a terminar Medo y el punto Sigue en este cuarto abajo ¿Está claro? Sí Sigue trabajando el partido ¿Está claro? Sí Vamos dale 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 corto, generaron penetraciones, descarga, estuvo bien ese dúo que hicieron, ese tándel que hicieron entre 13 y el extranjero Daniel ahí, también lo que hizo Emiliano González con Gianfranco Tícola. Chola Quiles ahora para Miguel, Martín, 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 descargó Corvigiero, Rosas, Rosas, la pilar de la recupera y abre para Federico Chola Quiles que ataca al ar, oh, a Miguel Ángel lo que no se. Hay falta y se le ha quitado el número 10, Andrés Dotti la segunda y la tercera colectiva de Bergui Rojo, no hay falta de Colón. Y ahí está la perpetuación, el cruce de Bojan, clara la falta, no hay opción de tiro, saca de abajo Colón. Una hora, 13, 13, 13, 13, 13, corto, busca Emiliano, pero gana Aguilera. En tres tiempos se le dio Martín, es para el condición. Corre, 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 Colón. Ahora, ad기는 Hardín, 330, 14,13, 14,19,ifende, en tres. y corre demasiado largo el pase de Emiliano y fuerte el pase y más volado y más lento Andrés de 3 Andrés que no Rosas pero yo la quiero decir yo la quiero decir yo la quiero decir 0 de 3 para un 0 de 2 para Docky Aguilera es la tercera y el colectivo hace esta vez la diferencia es al revés 4 para Dolby Rojo y ninguna para Colón el tema que Colón lo está dejando tirar porque está defendiendo con dos hombres que tienen 3 favos entonces cuando está con otra solo levanta los brazos no baja la mano entonces eso desesperó al equipo de Dolby Emiliano adentra y con este resultado Tamborini en caso de ganar mañana Danubio se quedaría con ventaja y verde y rojo pasaría a entrar el play-in con desventaja ¿es correcto lo que digo? exacto queda con el 9 y verde y rojo si no ganó un día mañana ganó un día mañana si no con este resultado el 39 a 9 lo que sí se confirma hoy mismo y esto se mantiene cuando Mayora va de 3 y torcido rojo es que Estocolmo se mete directo en 4 de final con el número 4 y que Unión Atlética va a entrar con ventaja exacto para pasar el limpio Sallago Lagomar Larreborges Estocolmo los 4 primeros los que tendrán con ventaja Colón Cordón Unión y Estocolmo no Estocolmo no perdón y verde y rojo Danubio exactamente los que están en ventaja Tabaré 25 y grano y verde y rojo Danubio exacto eso dependerá de cómo le vaya mañana a Danubio frente a la intervención atlética de la pobre con todas las combinaciones no, pero es una si se da este resultado es una sola claro es Danubio clarifica bastante el panorama Rosa con el rebote Amara sube tira y erra va a ir a la línea falta mucho todavía pero da la sensación que Colón aguantó bien la región de verde y rojo para otra vez controlar el trato y ahí está el rebote que tomó Rosa saca la falta y Marra tiene opción de dos libres Marcelo con dos pidió el tiempo 54-38 le pidió tres posesiones defensivas cuatro ya logró porque solo después que pidió el tiempo Colón hizo un punto solo el de la técnica y verde y rojo con este hace tres puntos nueve del diecisiete del libre para verde y en triples en triples cuatro de diecinueve Gianfranco y el de Aguilera 14 para el tiro Colón en ofensiva Barriojo tiró 19 triples y 22 claro la cantidad de triples que ha lanzado de Barriojo no es anormal teniendo en cuenta lo que tira por partido al final que ha metido bastante por debajo del porcentaje aparte hay que tener en cuenta la defensa cuando te marca un cuadrado a uno que se te meten los cuatro abajo y solo uno al hombre tenés que invocar de tres y otra opción donde se pone rosas ahí al lado del aro y un agujero de ese cuadrado que es donde tiene que llegar la una Barriojo tira arriba del 30% en el campeonato ¿no? si es uno de los que tira menos mal tira 35% es uno de los mejores tirando el problema que lo que invoca no ha podido tirar porque Dotti está controlado ha lanzado muy poco lo están descendiendo muy bien y tampoco Aguilera ha creado opciones de triples volvió Delgado a descansar ahí está Martín mira Porto sin embargo Lenny con el rebote no la mete Verdi Rojo como pedía Ortega y decía Gato la defensa de Verdi Rojo mejoró pero no logra capitalizar la reacción porque adelante se le cerró el aro treces Martín Delgado Enzo Enzo y Obre Colón que abre otra vez 16 1-40 del cierre del tercero Opañi 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 con cortina de Chola Cholaquídez víctima de falta Treces Treces con el rebote Tico más de largo de toda la noche ¿no? Otro que le dio para adelante y lo seca Treces 10 para el tiro levantó el pique lo cierra Coriciero lo cierra Dotti Martín descargó para Gianfranco no quiso poner para Leni pero Manantio Cholaquídez se le quedó Rosas y ahora corre Coriciero Giovanni Cholaquídez a 14 para jugar los últimos 48 segundos del tercero Píndola en el partido punto número 13 para Mayora que ha tenido un campeonato absolutamente de menos a más si porque fue una lesión ahí en el medio no sé si te acordás Lali que es un medio complicado después volvió y ahora por lo que se ve está muy bien se viene con la blanca no, ahora no si no se le iban a confundir con lo de color ¿no? se complicaba la cosa se iba a complicar se viene a la cancha Miquete y se va al banco Cholaquídez también está con la número 9 Tiago Leites el tío de Oriundo Olimpia bueno y acerca de la situación de Mayora él mismo confesó que en el arranque del campeonato cuando jugaba con el casquito debido a un accidente que tuvo andando en bicicleta y fue atropellado prácticamente por un auto y un golpe muy duro en la cabeza él dijo que el casquito lo complicaba mucho lo desconcentraba le quitaba visión periférica y desde que se le sacó mejoró considerablemente su rendimiento al margen de esa lesión en el tobillo que decía el gato Aguilera nota para el conjunto de Verdi Rojo que vuelve a estar a 15 15 le quedan al tercero 14, 13 y ahora 12 acelera Ramírez Agustín para Delgado Delgado para Leite Leite con Gianfranco 4 Espíndola 3 2 2 Espíndola abrió Ramírez y vale y vale y vale y vale y final final del tercero 15 arriba Colón descala el último 60 45 de Verdi Rojo y pasó un tercero marcado por la tercera falta y ahí empezó a producir y ahí empezó a producir el extranjero ese fútbolazo 18 de los 20 puntos de Colón fueron mediante salida bueno en dobles en el partido Colón debe estar muy bien también porque en el primer cuarto me dijiste también que venía Bárbaro está muy bien 24 de 41 en el caso un 60% de efectividad Verdi Rojo buscando la reacción Andrés sin embargo queda corto el remoto es de Emiliano 9.40 para el final Andrés se disculpa por ese lanzamiento Masora Trelles Espíndola González y Dani en los 5 de Colón para arrancar el último Corbiciero Dotti Aguilera Amiquetti Rosa en los 5 de Ortega Emiliano 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 Torcí Rosas con el rebote Marcelo para Martín y a correr ahora Andrés Dotti el escribano jugando para Chomani Corbiciero para Aguilera le parecía falta también sobre Martín a 13 tiempo 14 puntos para Aguilera que es el goleador de su equipo Lenny 13 Mayora Mayora revierte mal que es increíble le doy para adelante a uno y automáticamente la siguiente la macanea pero Tingo supongo que es una falencia más que una virtud le iba a decir un don pero no es una tragedia 8.45 y se va el Vázquez el don sería que no lo nombres o que si alguno le doy para atrás después responda bien ahí podría ser un don es que si hablamos de alguno seguro que va a responder bien a mi me pasa seguido bueno flojo partido de Corbiciero hasta ahora Aguilera 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 a 11 se pone verde y rojo a 8 y medio del final y Aguilera que responde ya está en el porcentaje que hace él 17 puntos por juego el tema que los demás estuvieron muy quietos principalmente Dotti lo han controlado de muy buena manera y esa defensa en igual pero si es un poquito Aguilera que te venía a jugar acá armá la ofensiva contra la zona vos papá no te venga acá más contra la zona Trelle Emiliano González Demi Mayora Espíndola se la pasá viene ahí puede aparecer Emiliano cuando la pota viene acá está Demi aparece para llevarte el jugador cuando recibe tres acá fijate si puede venir si no puede venir juega al alto píndola movete se la vamos mayores Emiliano González acá en el cozo para que pueda penetrar y romper si no pasamos diez vueltas ¿está bien? juega eso o juega uno allá si sigue metiendo esa derecha ahí métanse en dentro menos que un amiquete donde te lo va métanse en dentro que no han embocado en este arranque en este arranque Pedro Rojas un parcial de 4 a 0 en un minuto 30 Colón todavía no anotó llevaba ventaja de 15 el equipo de Colón con este parcial de 4 a 0 se pone ahí está el corte de Aguilera con 4 puntos de Aguilera ahí está en otro posteo genera el gol por abajo de los brazos de nuevo se pone a 11 puntos el equipo de Verdunas 8 y medio para el final presionaba Corbiciero pero se sale Martín Mallora con Espíndola Cienfranco Mallora Emiliano González víctima de falta Recién es la primera del último cuarto pero a quien se la pitan Tamborini la falta se la pitan al número 5 Amiquetti primer complicado y comprometido ahora sí complicado con 3 comprometido con 4 es que complicado está sí comprometido estaba complicado ahora es comprometido no me confunda por favor Mallora Cienfranco Espíndola 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 la descarga Emiliano papapá Emiliano no 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 Aguilera con el rebote verde y rojo por ponerse a 9 o a 8 Topi Corbiciero Amiquetti Nahuel para Andrés 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 con Rosas Marcelo para Dotti 6 Giovanni 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 que increíble bueno el centro de Ori Rojo debe estar contento y ahora ahora tenía ganas que lo metiera tenía ganas que la tirara y tenía ganas que lo metiera el primero para Corbiciero en 7 la verdad que es maravilloso 7-20 para el final 8 arriba Colón yo te dije probá por Camino y Salud y por ese probé Emiliano víctima de falta la falta es de Corbiciero y la primera y ahora aprovecharon lo que generó Dotti porque recibió lo quebró cuando viene la ciudad descargó y con ese triple se pone 8 Verdi Rojo ataca 13 ahora Martín para Emiliano Emiliano con Mayora Mayora 7 Mayora 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 que no Amiquetti con el rebote y Verdi Rojo por ponerse a dos bolas Aguilera Martín Costa Costa frenó descarga Giovanni Andrés Aguilera Amiquetti en el rincón corto ese tiro Buscar Rosa gana Leni Daniel para Emiliano González roba 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 Dotti se le queda Giovanni tiro y error falta cuarta de Mayora que tarde la cobró esperó que invocaba si invocaba no la cobraba como error le cobró la falta no la vi en ningún momento porque saltó Mayora sin hacerle fall ahí está el salto el que lo ataca ese jugador de Verdi Rojo dos lanzamientos para Borema Giovanni sin embargo el primero torcido que empuñala mi corazón este libro que lo había corrigido el don de usted sabe cuál es a ver el efecto es inmediato inmediato después se olvida después por ejemplo Espindola metió perdón Espindola metió la segunda bola que tiró después a 7 a 7 Verdi Rojo que entra el último perdiendo por 15 el parcial es de 8 a 0 en 3 y medio del último cuarto Giovanni para Lenny y Lenny para Martín y Treces por derecha ataca ante Amiquetti Amaga Treces descarga mal descarga mal descarga mal Espindola de cabeza al piso pelean todos pulgares arriba ah no se va a dejar la hilera Martín no para más Martín no para más Martín ahí está la penetración de Aguilera saltó el extranjero otra vez el que va sobre el defensa es Aguilera que lagra la tapa la protesta solo la falta ¿no? solo la falta y es la tercera de Daniel en el partido y eso demuestra un poquito si no cobras un técnico ahí con esa protesta creo que el problema es la duda de si fue o no fue no por eso no cobró el técnico para mí el pintazo de Dutra no solo fue perfecto sino que la ceña fue brillante porque aclara y con énfasis incluso que la falta es abajo cuando salta aclara no oscurece porque la tapa fue tremenda arriba sí pero con la cadera cuando va a tapar una explicación la tiene que buscar es vivo perdoná no está bien está bien vos decís que no fue falta Gato no no yo digo que le estuvo bien porque la cobró abajo como que era un choque pero el choque lo provoca el jugador de reloj en cualquier caso Alvilera dejó los dos en qué momento Tandorini doble doble para Spindola que tiene 16 15 puntos y bajó 10 rebotes Lenny Daniel Mayora 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 que no que no que no Spindola Jan Franco rebote ofensivo hay más puntos hay más puntos para él 17 y 11 los primeros puntos en este cuarto ataca Andrés falta y pico la falta del 7 de Miguel González la cuarta hacia arriba porque el que invita es el atacante que choca contra el defensa los de Colón están parados porque están todos cargados de falta no están las 7 si cobraba el anterior cuando arranca de Jan Franco era falta Andrés el primeramente ¿cómo son los números de verde y rojo libres? 11 de 22 y hay un problema Colón tiene que atacar sobre el lado de Ametite que tiene cuarto hace toda la posesión arranca del lado izquierdo y termina del lado izquierdo ahora Jan Franco aprovechó el rebote y hizo gol pero tiene que atacar de ese lado donde está Ametite que tiene cuatro faltas Martín Treces al ataque dejando para mayor la falta segunda de Corbicillero tercera de Berbi Rojo así se dice ya que estamos en libres a Colón como le ha ido 6 de 8 3 de 8 Martín descarga para Emiliano abre para Jan Franco de 3 también sí pa 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 espindola y otro partidazo del 51 Sovani corto el rebote lo cachetea Aguilera se lo queda Dotti Andrés Nahuel tampoco balón afuera y otra vez Colón se sobrepone al intento de reacción del equipo del Cerno pero bien pero bien tirado el triple de la mitad y solo tiene un buen porcentaje y no está en su noche y se dencia ahí mirá que pelota recupera la regaló la regaló en la salida Colón robó Corrigiero asistió a Dotti a 8 4'45 para el final nada dicho mucho en juego Mayora Gianfranco Trelles tres colectivas de cada lado mirá como se fajan Lenny y Aguilera mira todo muy de cerca de ultra Mayora Emiliano González para Lenny tapa de atrás con falta cuarta de Aguilera cuarta de verde y rojo y fijate que lo que va 4'32 solo 5 puntos de Gianfranco estiéndola el triple y el rebote que tomó solo eso hizo Colón pero traía Platita en el banco por eso aún mantiene ventaja de 8 y la puede estirar a 10 Lenny con 2 Daniel afuera 1 de 3 para Daniel parcial de 12 a 5 en lo que va este cuarto a favor de Lenny Lenny Daniel adentro para abrir 9 4'28 para el final sale verde y rojo no digo sin pero si digo con escaso margen de error 16 puntos para Daniel que aparte bajó 8 rebotes Amiquetti Aguilera 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 falta y tiros la falta se la pitan el número 7 y se va la tinta de Emiliano González ahí queda con los brazos levantados porque no quiere defenderlo uno lo que hace pararse con los brazos arriba le cobran la falta sobre Aguilera que va a la línea y sale por quinta Emiliano González Emiliano se va con 3 puntos y sale rebotes está claro que no fue su mejor noche aunque también hay que decir que el partido para Colón pasó por otras manos Aguilera la línea ahora sí para ponerse a 8 Aguilera Aguilera y el segundo también para ponerse a 7 y guardero rojo y guardero rojo lucha y vive eso 4-15 para el final falta y tiros aún la falta del 10 la tercera de Doty enseguida la reconoce y se disculpa a la línea Espíndola ya ha ido esta noche Tamorini no Sanfranco con 2 en el campeonato 60% de acierto para él Espíndola afuera primero si nos guiamos exclusivamente por las estadísticas el segundo debería adentro 4-11 para el final Sanfranco ahora sí ¿qué hay ahí? bueno Leni y Aguilera Daniel y Martín se miran feo se dicen cosas intervieron los árbitros de inmediato para separar lo que pasa es que un técnico para cada uno sería la quinta de Leni y la cuarta de Daniel un técnico para cada uno se definiría con el jugador de Berlín Rojo fuera de la cancha de alguna forma empezó esto ahí está mira bueno pintó falta de Leni Daniel si no entendí mal la van a ver van a revisar cuando la situación es plan no sé por qué hizo eso no sé por qué la pregunta es el rebote la bola entraba capaz que hubo algo anterior hay un brazo de Aguilera en el estómago de Leni y eso es lo que motiva la reacción de Leni Daniel ¿pintaron algo los jueces? no van a revisar ahí lo fue a buscarlo un poco esta es la toma esta es la toma ahí está el brazo de Aguilera le pegó primero a Aguilera y ahí se enloquece Leni seguro primero una agresión de Aguilera que no la habíamos visto agresión creo que es demasiado igual bueno lo bloqueó fuerte ¿cómo que le llamas de la línea? no sé un bracito ahí sí uno piensa en agresión y piensa en expulsión y me parece que ni cerca no, no yo no dije que lo puse no, no está claro está claro antideportiva de Daniel es lo que pita en la cuarta ¿no vieron lo de Aguilera? ahí está claro los Aguilera hay un brazo de Aguilera clarísimo clarísimo primero mirá la cara de Leni no entiende nada capaz que no vieron la imagen que viene nosotros del bloqueo de Aguilera porque la explicación de la relación de Leni que fue a alguien el pejón que creo que alcanzó a ser el pejón los árbitros pueden revisar ellos mismos por sus propias medios cuando consideran que hay alguna agresión y ellos no observaron durante el partido por eso que pudieron ver un monitor porque no es una falta cualquiera pero vieron lo de Aguilera entonces no vieron nada bueno pero no vieron lo de Aguilera te digo por qué pudieron ir a revisarla reglamentariamente bueno se puso a 6 Berri Rojo y pelota 4-11 del final Corbiciero cuánta tensión cuánta emoción aquí en el Romeo Quinta Dotti para Nahuel 5 para el tiro Giovanni tiene que buscar Giovanni de 3 Giovanni ¡ay! Corbiciero papá del 8 y Berri Rojo una bola 4 del final y en qué momento aparecieron los triples para ponerse a 4 puntos Martín Martín cortina alta de Lenny Daniel con falta sobre él y tiros cuarta para Dotti Martín Martín y el primero y es punto para Colón 4 arriba 5 arriba Colón a 3-42 del final Andrés Giovanni pega en el pie de Espíndola reiterar que con esta victoria de Colón Estocolmo se mete con el número 4 y avanza directamente a los cuartos de final al tiempo falta de ataque de ataque de ataque la falta de Peral tapita el ecuatoriano y es la quinta de Martín así es la quinta de Martín Aguilera se viene Chola Quíde en su lugar Aguilera que se va de partido con 20 puntos 8 rebotes 5 pérdidas 4 asistencias y es bravo cuando hablamos tanto de la arbitraje una lástima la verdad más horas 3-3 y medio para el final 5 arriba Colón y pelota el control que se esconde cargó para Leni para Leni para Leni falta tiros más tiros para Colón Primera de Rosas ahora cambió le fue uno con el brazo pero como venían cobrando eso no lo cobraban ahora lo empezaban a cobrar cambió el viento del arbitraje lo aprovecha Colón 6-9 6-4 dos lanzamientos para el extranjero decíamos con esta victoria de Colón Estocolmo se mete directamente en cuartos la Unión Atlética sube a la tabla y asegura ventaja en los play-in y hay que ver qué sucede con Danubio mañana para ver si es Danubio el que ingresa en ventaja o Verdi Rojo de lo contrario el que tiene ventaja deportiva en los play-in que comenzará en el lunes 3-25 para el final 7 arriba Colón minuto de Verdi Rojo y consume su segundo minuto falta de 3-25 quiere corregir algo le abrió una luz se había puesto a 3 puntos decíamos hoy cuando estuvo defendiendo bien atacando bien aparecieron los tritos la vamos a poner ahora Martín 3 se generó muchísimo nos echamos a 20-25 si nos utilizamos en atacar y le damos muchachos que nos van a quitar toda la falta o sea ataquemos si tenemos para romper y más de interrumpemos si nos caemos fitamos y sacamos la falta arrancada Andrés ya saca Marce si Fede ya fue de acá si Nahuel de este lado salí Gio ya si tenés ventaja acá la primera Gio hasta acá si no abría 45 está Fede vos cortina Marce para este lado que arranque que arranque Fede abierto por si llevan ventaja de la primera bueno arranca abierto si no lo abranca después que sacás la Nahuel vení cortina a este hombre acá para que venga Andrés y vos jugás el pico vos Marce ya te caes un día en línea afuera si 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 aclaro si vos barres por fondo Fede queda abierto y juega el pico Andrés y Nahuel los detalles la falta boluda no hagamos falta boluda y faltando 4-11 se había puesto a 3 puntos decíamos en 6-7 es el 4 se había puesto ahí Colón se pone a defender duro ataca y en 4 puntos de los cuales fueron los 4 de libres saca una ventaja de 7 puntos a falta de 3-25 al ataque verde y rojo buscando la última reacción el tema es que perdió Martina Aguilera por 5 con la trascendencia que había tenido el Frey Ventino esta noche en la ofensiva del conjunto del Cerro a Sumedotti a Andrés descarga Marcelo hay que revirtió con duras la consiguió Giovanni 6 Cordiciero atacó se mandó hasta abajo falta la pita a Dutra hasta acá el número 23 Edson Delgado la segunda y ahí está la penetración quiebra 3 se cierra Delgado el choque el juez entiende que hay falta Dutra dos lanzamientos para la de la 3-0-4 para el final aquella vieja frase que dice la mitad de los partidos perdidos si hubieran ganado si en octava es la mitad de los libres querraste podría aplicar esta noche para ver el ojo y tiene 11 libres cerrados la mitad de 5'5 si quiere redondear para arriba vamos a largar si redondea para abajo pierde ahora vamos a largar ahora vamos a largar 3 minutos para el final Trelles Mayora Espíndola Mayora Trelles otra vez arrancó por izquierda Martín descarga Marcián Franco Espíndola la gran figura me atrevo a decir del partido en este caso se puede revertir bien para Trelles hecha afuera un hombre de verde y rojo 4 para el tiro le queda a Colón 2'43 al partido 6 arriba Colón y esta jugada puede ser un sacra Trelles 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 Lenny se le escapó Lenny se levantó y vale no, no vale no vale no vale dice Peralta convencido que la posesión había expirado una vez antes de la lanzamiento y se le pareció que la tenía en la mano siendo una jugada de nuevo cuando la luz se prende ahí está en lanzamiento hay que dar 2 segundos 1 lanza ya estaba la luz prendida bien congada con la pelota Dotti jugando para Giovanni Corviciero se acerca a Laro descarga Malro a Delgado y la tiene Trelles y sale Colón Martín Martín falta el tiro para Colón para abrir 8 a 2 18 en el final y es la cuarta de Chola que es ahora yo creo que el trabajo de mayor ha sido espectacular como contuvo a Dotti y no lo dejó jugar en todo el partido no pesó para nada el goleador de Rojo 13 7 primero adentro Colón abre 7 puede abrir 8 se había puesto a un triple pero no pudo terminar de confirmar la reacción igualmente va listando lo que a esta altura parece milagroso Dotti por viciero Andrés de 3 apareció para ponerse a 5 a 2 del final hay partido el primero para Dotti en 3 intentos y ahí la toma de Ramosa es un movilista décima circuncia de Colón y dice que parece Trelles Lenny 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 falta y tiros para Daniel otra junta tan buena fue la marca que solo 3 triples va a tirar y en el primer tiempo vino todo solo de libres con aquella falta de 3 puntos que lo hace metió los 3 libres luego le hicieron otra falta de los 2 metió uno y eso fue lo que hizo el primero de Lenny adentro para abrir 6 otra vez 21 puntos 9 rebotes para él el segundo de Lenny fue el rebote de Marcelo Rosas largos para Choraquides acelera verde y rojo Federico se frena y descarga para Nahuel y Amiquetti van a mano para Andrés Dotti 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 para ponerse a 4 y permitirle a Verdi Rojo seguir soñando con quedar entre los 4 de arriba 1'35 para el final y ahí está la penetración llegó tarde a la ciudad 13 porque había quedado un anchado más hora y ahora con 5 puntos de Dotti le da vida a Verdi Rojo de nuevo escuchamos al color de nuevo tranquilo que no estén de vivo daño si es hombre van a defender al hombre ahora probablemente si defienden al hombre juguemos así Enzo Mayora Enzo Lenny Trelles y Lenny Ok Lenny Enzo saca Trelles ¿Está bien? Y vos Lenny y vos y vos te quedás parado acá abajo a la descarga de él ¿Está bien? No Es una defensa más de esto lo mismo que Ey tenemos que definir escarbando está si te la descargan a vos andala andala y ahora el Colo aprovecha para cortar un poco la relación de Aurelio Rojo teniado tiempo se guarda uno para el final se le puso a cuartos puntos el equipo de Verdi Rojo Espíndola para Mayor y Martín al ataque uno y medio para el final Colo buscando puntos para empezar al final y se llama la victoria el equipo con el siguiente a muerte ya en colectiva Trelles para Lenny 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 media vuelta y al lado daña golazo del extranjero doble de Colón para abrir seis ahora diecisiete en el final pero que bueno lo puso Trelles ahí está jugada Cortina y Betta espera que caiga como tiene que ser porque es el que tiene ventaja sobre el lado de Amiquetti que no puede defender ahí está Amiquetti con él que tiene cuatro faltas golazo y el tiempo de Verdi Rojo Andrés Fede Gio Marce Marce Nahuel Gio ahí Gio ¿está claro? Gio ¿está claro? Fede ¿está claro? bola acá indirecta bola acá enseguida doble para Andrés para el otro lado son dos zippers para salir si ahí pase la esquina bien si no hay enseguida sacamos Nahuel buena indirecta para este lado para ver si ahí pase acá que puede tomar el tiro ¿está claro? ¿entendido? ¿sabos? tiene una vida dale otro lo otro si tenemos para pintar y atacar atacamos atacamos hagamos falta ponemos libre ¿sí? y después defendemos no tengo más tiempo ¿cuchas? ¿claro? ¿sí? dale vamos chacho ya levantamos primero intentan sacar el ataque van a poner Costina para que Amiquetti aparezca en el triple un tiro rápido pero si no ahí pidió una penetración para achicar falta mucho falta 1.17 para terminar para reponer Andrés Dotti sale de costina Chola Quires la idea es buscar Andrés en el rincón derecho y ahí viene el pase de Giovanni para Dotti y Dotti adentro para Chola Quires perdón Amiquetti no se la pudo quedar y en esa defensa de Colón parece empezar a saborear la victoria 3 y Lenny 3 y Lenny 3 y Lenny quebró Martín atacó y descargó Mayora lo liquida Mayora no lo liquida pero 3 llega al rebote ofensivo luego cae la pierde y ahora Rosa y sale Verdi y Rojo sin margen de error vino para Chola Quires Federico Magó atacó se mandó error sin embargo falta y tiro para Colón por abrir 3 posesiones en 42 segundos del final y que buena fue la defensa lo esperó parado Mayora en la penetración no se tuvo Fede 3 ahí entra lo esperó bien el lanzamiento el rebote de Delgado la falta va a la línea Ortega está pidiendo el desafío si hay falta de Mayora en la anterior sobre Chola Quires yo te diría que viendo la primera repetición al menos pudo haber falta de Chola Quires sobre Mayora Mayora para mí lo esperó plantadito como bien decía el Gato si lo esperó plantadito no fue algo de ataque porque pasó por el costado no quedaron frente a frente si el choque hubiese sido frontal si era fue algo de ataque no se movió Mayora Mayora parado ahí está más de tiro la penetración Mayora quietito abajo si bien no estaba pecho con pecho ahí llegó antes el choque no hay falta ni de uno ni del otro para mí y es lo que dice el árbitro no hay nada solamente pido para que los claro Ortega está bien que lo solicite se le va el punto no le cuesta nada no le cobra por pedirlo dice jugado por jugado a ver si le daño es delgado Enzo en la línea con dos uno por lo menos sería clave el primero correcto sin embargo que va a decir que pasa que el atacante pide aunque se siente de falta en este caso tampoco dejó nada delgado y el segundo tampoco pelean todos gana Niquetti Nahuel Dotti Nahuel es malo el pase se le queda se va igualmente falta y gol ay lo tocan el aro ay lo tocan el aro dieron solo falta Ferreira va a charlar con Dutra ahora Dutra dice que no la vea porque le preguntó si la veía la jugada Dutra que no entiende Dutra que la pelota pasó de un lado al otro ahí está el lanzamiento fue claro pasó de un lado al otro que no afectó el toque de la red eso fue lo que le dijo Dutra y Sovani perdió el primer verde y rojo parece que se va a quedar muy cerca pero no le va a alcanzar para meterse entre los cuatro de arriba victoria que celebra Estocolmo victoria de Colón que también celebra Unión Atlética que ayer con tremenda remontada le ganó a Lagomar y de esta manera con este triunfo de Colón Unión va a entrar con ventaja los play-in mañana se termina de resolver todo repasamos ya están en cuarto de final Sayago Lagomar Larroborges y ahora Estocolmo están con ventaja en los play-in paréntesis Estocolmo seguros cuatro los otros tres hay que ver en qué orden termina mañana se define con ventaja Colón Cordón y Unión con desventaja Tabaré 25 y Miramar mañana se define si gana Danubio Danubio va a tener la ventaja y verde y rojo arranca 0-1 si gana Larre el que va a tener la ventaja es verde y rojo y Danubio arranca 0-1 Clarito Clarito Partido a partido así que verde y rojo después de la campaña que tuvo los puntos que hizo tiene chance de arrancar perdiendo 1-0 el play-off y Danubio le gana mañana a Larroborges a ver si Danubio le gana a Larroborges el 1-0 Clarito sin importar lo que suceda con Sayago exacto que jugaría frente a Miramar con las papas fritas y Miramar para ver si sale del último lugar exacto cada partido repercute casi todos los equipos del metro para ver eventualmente rival en primer cruce en segundo cruce o más adelante 26 segundos para el final va a ganar el Colón Fútbol Club de la mano del Colo Reig falta sobre Corbiciero que es necesario la falta le servía que tuviera la posición larga que tuviera la pelota verde y rojo ahora va de nuevo a la línea en el lanzamiento anterior no el primero el segundo lo tiró a errar Corbiciero Giovanni 10 puntos para verde y rojo Giovanni para ponerse 5 22 segundos finales Mayora logró salir de la presión y Espíndola la va a hundir y faltó el gol y se vinía la hundida la falta para que no la hunda para que no convierta estuvo bien Mayora en la salida la falta convierte el gol Gianfranco Espíndola para cerrar el juego y en el caso de Colón con esta victoria será 5 o 6 dependiendo de lo que suceda con Danubio mañana ataca Dotti se manda Dotti es doble de Dotti pero esto no lo cambia nadie si se va a poner a 5 lo tiene porque no lo va a pedir 7 con 9 va a sacar de la zona de ataque fíjate si perdía de nuevo la bola le convertía en un triple se podían poner a 7 pero lo tiene perfecto el Colón peiré el tiempo hacemos así mira saca Mayora saca Mayora para venir para Martín para Martín no dribbling fau ok no dribbling si te vol te van a cortar con fau está claro está 3 y salió por duchar Mirá eso, Mayora. Andá por dentro. No vayas por atrás, por dentro, porque si te cambian te da vuelta ahí. ¡Vamos! 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 Le da la pelota en la cancha, que es la mejor forma que no la derroben la bola, con buenas cortinas. Le van a cortar el ojo para intentar recuperar rápido, sino cortarlo para mandar un mayor asaca. Trece recibe y lo corta. Seis ocho. ¡Vamos! Por eso, Sentini, cuando le hace una falta lo agarra. Con el golpe. Mara, niña Trece, que tiene alto porcentaje en libres. ¿Cómo viene? Dos de dos. Martín. ¡Tres de tres! Martín. Cuatro de cuatro. Quedan muy cerca de tres menores. Diez puntos, diez rebotes, ocho asistencias. Mirá vos, Sentini ahora. Adentro, Nicolás. El rol va a hacer final. Amigas y amigos. Final, 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 final. Que pase como la acción en Rioneos Quinta. Por la última fecha de la temporada regular del Metro 2021. ¡Ganó! Colón. Por siete finalmente ante Verdi Rojo. 81 a 74. Con los siguientes goleadores. Juan Pablo. Tan bonito. A la hora de repasar goleadores. Veintitrés puntos para Sanfranco Espino. La misma cantidad para Daniel. Por el lado de Colón. Por el lado de Verdi Rojo. Veinte. Para Martín Aybera. Diecisiete. Para Koki. Gracias, Tamo. Gracias. Un ratito. Estamos en la segunda. Integrable. Allí lo veremos entonces. Estocolmo se queda con el cuatro. Colón va a hacer cinco o seis. Y Verdi Rojo. Defendiendo de Danubio. Será ocho. Para el trato de ventaja. O nueve. Y entraría que es ventaja. Perdón. Volviendo a partido. Lo terminamos regalando. Ganó bien Colón. El final de punta. Que un partidazo. Como dijiste. Lo ganó de punta a punta. Si bien en un momento. Lo decíamos. Oye. Seis. 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 Panseguida. Con el tiempo. Vise un parcial. De cuatro. Hacernos. A base. De lanzamientos libres. De ese. Porcentaje. ese. Bueno. Que tuvo. Hasta el final. Que. Lo llevó. A ganarse del partido. Principalmente. Para charlarlo. Para nosotros. Que Fuera. Como la. Elegido. Como la figura. Del juego. Adelante parte. Adelante. 9 puntos seguidos ahí ya está el partido liquidado felicitaciones porque desde ahí empezó el triunfo bueno, muchísimas gracias, la idea nuestra era controlar a Dotti, empezar de la defensa con la defensa construir el ataque veníamos mal, veníamos falta de energía y el entrenador me pidió que defienda a Dotti todo el partido que trate de sacarlo del partido, es un buen jugador encontró sus espacios pero la idea era esa de la defensa, empezar a a construir el ataque porque estábamos mal, estábamos mal últimamente, falta de energía habíamos caído en un bajón y lo más importante para nosotros hoy era ganar sí, habían sacado 18 puntos creo que las faltas lo complicó un poco se puso con 3 Emiliano González el extranjero también le habían dado descanso 13 se pagó de falta pero lo pudieron sacar adelante sí, complicado con las faltas todo, yo creo que terminé con 4 faltas también fue un partido muy físico, sabíamos que a Verdi Rojo no nos iba a rendir por más que le sacamos 20 pero ya te digo, lo importante para nosotros hoy era ganar veníamos de un bajón de dos partidos que por culpa nuestra no cumplimos el objetivo que era entrar entre los cuatro pero lo importante era ganar para los play-offs arrancar de la mejor manera y toque el cuadro que toque, hay que ganar bueno, felicitaciones con este punto arrancan los play-ins, ganan 1-0 hace que no hace la triunfo bueno, muchísimas gracias, dejame mandarle un saludo a mi abuela a mi tía Cecilia, a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos que siempre están mirando y esta victoria es para ellos muchísimas gracias gracias Martín entonces, gracias Gato como siempre ganó por 7 Colón frente a Verdi Rojo a primera hora Cordón y había ganado el 25 de agosto en alargue mañana se cierra la temporada regular del Metro 2021 todo en producción Tenfil aquí en La Revolta chau 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 Gracias por ver el video.